Mi corazón late, es una pena que llevo adentro, al suelo del terreno que no... Ok, buenas, esto es Rudolfiño Blog acá por este canal. No olvides suscribirte a nuestro Twitch, nuestro Instagram y este canal. Comentarles que ya somos 300 suscriptores. Sin nada, agradecer a todas las personas que se han suscribido, que han podido ver algunos videos de los que posteamos con lo que es reacción a la música urbana. Y nada, bastante contento. Bueno, hoy vamos a reaccionar a lo que es bastante música del ámbito urbano boliviano. Esta vez me recomendaron esta sesión número 5 de Danico el Único, con la canción que se denomina Folklore del Barrio. Esto en el estudio de Rebel Music, eso en la Ciudad de La Paz. El amigo creo que es de Sucre o de Potosí, no, no, la verdad no sé. Pero vamos a escuchar y ver qué tal la canción y el flow de este rapper. Danico el Único, acá Folklore del Barrio, Revolvíncito. Algo que quiero mencionar antes de empezar a que vean este video es que suena el inicio a María Juana, suena una mezcla de eso, pero vamos a ver qué tal el flow de nuestro amigo Danico. Ya tú sabes, loco, esto es de hablada del barrio, ¿qué fue? Dime, lojota. Hey, Rebel Music. Chiru, chiru, mano. Yo salí del barrio y con mi barrio hasta la tumba, la calle fue mi escuela cuando comencé a volar. La droga siendo bulla, por delante una patrulla que por reglas de la vida a mí me tocó pagar. Encerrado y triste aquí cumpliendo una condena, aprendí que en esta vida nadie puede desconfiar. Lo fácil trae penas, yo lo cuento pa' que veas que toda una vida loca no tiene buen final. Oh, bastante interesante, ¿no? La mezcla, no voy a decir que no se hizo, pero me suena a María Juana. Simplemente que es como si hubieran cambiado a un cantante. Pero está bastante interesante Algo también que yo puedo decir Así a grandes rasgos Sobre la canción Pero no es negativo Se asemeja mucho a lo que es Este artista mexicano Que se llama este Rapper No recuerdo el nombre, se me olvidó Tasekam, el otro No recuerdo el nombre Vamos a recordarlo si vamos a decirlo Pero se parece bastante La forma de hablar Tiene un estilo mexicanizado Y un poquito del flow De este artista Que en breve yo voy Voy a intentar recordarme Para decirlo Pero Danico el único Bastante bonita la canción Y está genial La verdad Algo también que quiero decir Es que La Diablada Es una danza boliviana Es el carnaval de Oruro Y en todas las regiones de Bolivia Es bastante conocida Bastante difundida Y es bonito Ver esta especie De fusión La música urbana Con algo folclórico boliviano Esta la canto pa' aquellos chibolos que en la salida ya no creen Que si llega un problema y dilema La vida a la cara se tiene que ver Y la movida tú tienes que hacer Que tú solito no puedes caer Puede que sea más loco Pero en esta vida mañana nadie sabe qué Cuando la vida se puso difícil Quedé solito con la duda Si algún día podría llegar A lo que yo quise ser Hoy vivo cantando Vivo bailando Vivo viajando a la vez Cambio mi estilo de vida Y todo lo que se quedó en el aire ¡Ah! Ustedes saben, locos Pa' que vean Los creadores Hechos en Bolivia, mano ¿Qué fue? Rebel Music Gracias por la invitación, locos Lenders, Jota Hermano ¡Ah! Prepárense que llegó la nueva era del folclor ¡Epa! ¡Ah! Nada, mejor vacíren esto Bueno, tenías a este artista Denominado Danico el Único Con la canción Folclore de Barrio Encargado de lo que es La grabación Rebel Music Esto en la sesión Número 5 Bueno, comentarles que El artista que yo le puedo comparar Que se asemeja es El Clam Se me fue el nombre La verdad Clam Pero acaba con Clam De Clam ¿Clan? No es C-Clan C-Clan Ahorita voy a intentar Encontrar Ah, ya Ya sé quién es Se parece a Santa Fe Clam O sea, no totalmente Pero tiene algo De De Santa Fe Clam Y Algo Solo de eso Nada más La fusión está bastante genial Todo genial Un gran saludo para Danico el Único Y Nada Apoyen todo lo que es boliviano Y Todo el flow Vamos a escribirle Como siempre Vamos a darle like Y van a suscribirnos Acá se deja un comentario Un comentario no malo Un comentario bueno Para ver si Si nos sigue o no nos sigue Esperemos que también la gente Nos pueda seguir En nuestras redes sociales Para que Crezcamos No Menciona que somos 300 personas A ver que escribimos Bastante buena No Si La music Listo Ahí está el mensaje Que estamos escribiendo Y Nos escribimos A Remol Remol creo que le grabó A Sexim Bueno Pero Es otro Otra historia Y Eso Listo Mi corazón La Es una pena Que llevo Adentro Al suelo Del terreno Que no es Perfecto Lo creí Fui En cada Pensamiento Cae en un torrente Y nadie se arrepiente Es la misma tormenta Caen gotas de dolor Como la lluvia Al sol